¡No, no, no! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Me querés matar, tronquita? A veces. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si viene el dueño, ¿vale? ¿Qué? ¿No ves que hasta mañana no viene nadie? Hoy no hay cumple. Pero, ¿y si viene el dueño a traer mercadería o algo de eso? ¿Tú querés seguir jugando? ¿Tú querés? Tronco. ¿Qué? Ya jugamos demasiado. Bueno, cambio la música. De eso hablo. De cambiar la música. ¿Por qué no metemos un rock and roll? Dale, dale. Pongo las pelotas. Si hablo de las pelotas, las pelotas, el grupo de música, no otra cosa. Bueno, yo hablo de otra cosa. Hablo de enfrentar situaciones, de cambios en la maduración física y emocional. Pablo, mi amor, hablo de dar ese paso. ¿Vos querés casarte? No, 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 mi amor. Yo estoy hablando de eso que debería ser hermoso. Y que a veces uno por miedo o por vergüenza no se anima. Ah, ¿te querés cambiar el corte de pelo? Sí, yo te puedo... No, no, no. Quiero hacerlo con vos. Sí, pero peluquero no soy. Te puedo cortar las puntas. Mi amor. ¿Qué? Quiero hacer el amor con vos. ¿Qué? ¡Quiero! Gracias por ver el video.